Solo hace marchado nadie lo ofendió, solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí, me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor, quiero ser un gilipo, un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar, con gusto de mi disco y un trago de ron Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Quiero hacer un brindis, para matar mis penas Solo hace marchado nadie lo ofendió, solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí, me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traiga más licor, quiero ser un gilipo, un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar, con gusto de mi disco y un trago de ron Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Descrito mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú